Torpedos, tu casa tiene forma de pene deformado. Torpedos, anda el equipo, tú y yo, y el panda. Pero si somos ya la mitad del servidor juntos, tío. Somos equipo, contesta. Yo no contesto. No digan, si preguntan, yo no he visto nada, tío. De hecho, sí me gustaría visitar la aldea, ¿no? Ya voy a cerrar, por hoy voy a cerrar así. Claro, ya, 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 mucha construcción y de repente hacen reinicio el servidor y me quedo como babosa. ¡Ande, torpedos! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya, por eso! ¡Oh, guópatelas, 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 guópatelas. Y un bonito guópatelas. Ahí está, perfecto, ¿no? ¡Guópatelas, guópatelas! ¡No! ¡No! Es que no me gusta que estén juntos, tío. Tú, perfecto. Así tú, perfecto. Y tú ahí, perfecto, perfecto, ¿no? Y los voy a ir separando. Esto va a ser como que mi rincón de armas. ¿Qué te parece? Perfecto, ¿no? Pico, picos, picos. Perfecto. Aquí, hachas. Hacha, hacha, hacha. Perfecto. Espadas, palas. Lo que quede, ¿no? Lo que quede, perfecto. Aquí, basura. Basura, 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 basura. ¡Hola, madaf***! ¡Hachas, hachas! ¿Cuál es el de hachas? Ni siquiera veo el pichinombre, tío. Vete de mi casa, tío. ¿Seas quién? ¿Quién es? Es que no alcanzo a... Es Adolfo, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Para allá, mira, para allá! ¡Vámonos aquí! Pero no en mi casa, perro. Sáquese. Así vamos a poner... ¡Ay, espérate! Le arrojé mi hacha. ¿Por qué le arrojé mi hacha, tío? Dame mi hacha. No, le arrojé mi hacha. O sea, para allá estabas cagando, torpedos. ¿Qué empezó a romper, tío? Es que ves... Espera, a esto me refiero, tío. Tío, es que eso me refiero. ¿A esa era su cama o era mía? Era mi cama, tío. ¡Qué asco de vida, tío! No, tío, muerto te quedaste. Se quiso robar mi cama, muerto te quedaste, tío. Te robaste mi cama, por eso te maté. Claro, aquí dando explicaciones, ¿eh? Porque yo estoy jugando limpio. Hostia, tío, ¿y ahora qué? Tío, es que estás jugando conmigo, ¿qué? ¿Ahora qué quieres, tío? No, sí, pero ¿qué hace aquí, tío? No, me está espiando. Vete aquí. Vámonos aquí. ¡Fúscale! 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 Mata a... ¡Jota H! Ya armé mi casa. No, viene para acá otra vez, tío. Es que qué asco de vida, tío. Abre la puerta, abre la puerta y te pego, tío. Abre la puerta. Ándale, ábrele, berro. ¿Sabes qué quieres? A tu casa. No, no. Se fue al infinito y más allá, tío. Palos. Quiero mucho palo. Me encanta el palo. Necesito un palo en mi vida. Adolfo ha caído desde la escalera. Y fue la mía, ¿no? Ojalá que haya sido la mía. Ay, tío. Es que está aquí abajo, tío. A mi amor, ponla ahí ahí. Me voy a llevar unas par de cositas donde si me muero... A ver, no pierdo la gran cosa, ¿eh? La verdad. Bueno, vamos por... Tío, está rompiendo mi casa. Es el piche Adolfo, tío. Qué asco de vida, tío. Ya, se acabó. Se acabó, tío. Le voy a dar mataril al compare. Ya. Te pusiste divertido. Te voy a mandar con San Pedro, tío. Ya. Esto no fue gracioso, tío. Ya. No, ven para acá, tío. Tío, no. ¿Vas a venir a dejarme tierra? No. Ahora, mucho enojarme, pero bien que uso su tierra, ¿no? Tío, me está llenando de tierra otra vez, tío. Qué sucia rata, tío. Qué asco de vida. Ahorita que venga, lo voy a mandar con San Pedro. Pero mientras aprovecho la tierra, que a mí sí me sirve, ¿eh? Para los que creen que me están haciendo bullying con la tierra, me encanta la tierra, ¿eh? Estorpados, tu casa es color mierda, ¿no? Casa peruana, dice un güey random. No. Dice ahí. Estorpados, ven donde estoy yo. Aquí hay un pueblo, bebé. Sí, sí, sé que sí. Pero es que ya me da asco irme porque ahora sé que Adolfo... Mira, aquí viene otra bestia. Tío, vete de aquí, tío. Vámonos de aquí. ¿Sabes qué? Sumaré. Vámonos. Ahí te quedaste y muerto que estabas, tío. Vamos a explorar y robar cosas. Ahí te voy y hay éxito. Ahí te voy, mi amor. Y ahí te voy a llegar y va a estar todo roto y robado porque ese perro no sabe jugar, tío. Casi me muero. O sea, sí. No, 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 no. Esto necesito que sea seguro tirarme al agua. A ver, no me puede hacer eso. En mi propia casa me mato cada vez que salto. Pues no, ¿verdad? Complácenos, mi compa, dice Faka. Oye, ¿qué es esto, tío? Un ritual satánico de alguien, pero antorcha que me llevo, tío. Espectacular. ¿Y el pueblo? Ah, para allá. Mira, mi casita era qué bonito, tío. Sí, mi casa es esa, ¿no? El hongo. Ah, no, ese es un árbol. Pensé que era mi casa, tío. Pam, 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 pam. No, está la piche aldea, tío. A ver, ¿esto qué, tío? Es que se puso a romper mis columnas. Está ahí arriba en mi casa, tío. Qué asco de vida, tío. Perro infeliz. ¿Qué haces ahí arriba en mi casa, tío? No, no, ven para acá. No, yo voy por ti. No, no, no. Eso ya me tienes hasta el copete, tío. Nada de eso. ¿Quieres venir a mi casita? No, no, ven para acá. ¿Qué me robaste? No, yo voy por ti, tío. A donde vayas, tío. Y camina sobre el agua. ¿Qué es el Jesucristo? ¿Qué? Tú puedes venir a la aldea que aquí vamos... No, es que ya no puedo, tío. Porque quería subirme a mi piche cama. Pero este menso de aquí empezó a romper todas mis cosas. Tío, qué asco. No, no, dice. Nomás quiere que le haga caso, ¿no? Que se pudra, guarro. Vamos a ver si sigue ahí mi cama para hacerme el cuarto seguro para cuando me mate Ajax. Porque ya sé cómo va a acabar esto, tío. En cuanto me mate Ajax, ¿para qué os revivir en mi casita? Si es que me dejó algo el piche Adolfo, guarro, tío. No seas tóxico, turpedos. Solo puedes dormir durante la noche, tío. Perfecto. Ah, de hecho, voy a probar a ver si ya es seguro. Espectacular. Por aquí había una aldea, ¿no? A ver, a ver. Hola, buenas. Es que no veo la aldea por ningún lado, tío. Ya me cansé, tío. Entorpedos, el server se cerrará. ¿Pero cómo que se va a cerrar, tío? No se cierra si yo estoy aquí dentro. Mentiras tuyas. Ser re mentiras. Si se cerrará no se va a cerrar nada, mentiroso. Ser re mentiras, sucio. Picotear, pues, un poquito por aquí, un poquito por allá. Hoy ya se cerró. Hopping over, high, high.